Los cinco líos de lío. ¡Eso! ¡Qué bien! Llegó en el corre camino porque vamos a presentarte, Barbie querida. Los cinco líos de lío. ¿Con qué ha puesto? Arrancamos. Puesto número cinco. Dale, vamos con el puesto número cinco. Fue un anticipo de este programa. Victoria, Jesús, Hipolitaquis y Javier Naceli. Separación, denuncia y escándalo. Lo que ustedes van a apreciar en este momento y de manera exclusiva es parte del relato del calvario que vivió una de las mal llamadas hurracas argentinas. Vamos al chat. Señores, acá tenemos parte de la conversación. Es extenso, pero presten atención. Hola, Lío, ¿cómo estás? Gracias por todo. Sí, él estaba porque es el papá. Trato de que todo esté mejor porque es el papá de mi bebé, pero es una persona muy nerviosa y conflictiva. Todo le molesta entre nos esto. Dice, todo porque una queja termina en un conflicto, no se da cuenta de las cosas. Te hablo como amigos, no es sensible, buena onda. Y en este momento tengo menos paciencia porque el bebé, por el bebé y por mi estado seguramente, que tengo, que los puntos que tengo, o sea, es tan extenso lo que cuenta Vicky, dice. Pero bueno, veremos y el tiempo dirá. Hoy pienso en mi hijo, te quiero mucho. Igual todo esto entre nosotros. Esto empieza a salir en la luz por la denuncia que hace Vicky por segunda vez. Habla de la agresividad de Javier Naceli. Y todo esto que estamos viendo yo también lo pongo en mi cuenta de Twitter, arroba el lío Pecoraro, para que después ustedes con más tiempo puedan apreciar todo lo que Vicky está contando. Que hasta ahora está muda, pero decidió escribir y contar cosas. Y hay más capturas de Vicky donde habla de varias cosas que tienen que ver quizás con la violencia, con el estado de ánimo de Javier Naceli. Es una persona muy nerviosa y ve todo muy mal y pelea por todo. No sé, vivir con mala onda, encima estructurado. Habla con insultos y demás. Dice tal cual, hoy lo pienso, pienso en el bebé y por eso no permito. La verdad es que Vicky escribe muy mal en una situación de nervios, más allá de los errores de ortografía. Y cuesta mucho realmente comprender, ¿no? Pero es lo que ella me escribe a mí. La denuncia, te lo pregunto, digamos, porque como para poder diferenciar un poquitito entre una persona nerviosa, mala onda y que te pelea, y una persona violenta y peligrosa, ¿no? Exactamente. La denuncia, ¿qué dice? La denuncia lo que dice es que hubo maltrato, que él la agarró del cogote y que la echó de la casa. Burlando está detrás de todo esto, pero tenemos más que para recordar cuando Susana lo recibía... Eso no es ser una persona nerviosa, eso es ser una persona violenta. Agresiva. Y aclaramos que hay un testigo en la situación que estaba presente, que la acompañó a hacer la denuncia y que es quien dice que la tuvo que separar y sacárselo del cuello. Y él le cambia la cerradura, dejando a su hijo a la intemperie porque no pudo volver a entrar Vicky cuando quiso. Y están los testigos, la testigo, como dice Tati, se presentaron en un momento cuando todo parecía ser color de rosas en el programa de Susana y lo tenemos para recordar. A ver, vamos a recordar las buenas épocas. ¿Es verdad que él se tatuó las iniciales en su tobillo derecho? Él. Yo me lo tatué en el corazón. Quedó Richa Mujero. Un momento, que él le propuso un noviazgo formal y lo hizo con un costoso reloj de brillantes, ¿es verdad? Yo lo hago feliz, hay que hacerlo feliz. Mi amor. Ay, pero mira, no vas a encontrar otro así, te digo. Es así que... Él hace casi todo para hacerme feliz. Él es un señor, eso me enamoro de él. Y que es muy buena persona y tiene muy buen corazón. Se ve. Él hace todo para intentar hacerme feliz. Aparentemente no lo está logrando. El tema está en la justicia. Denuncia. No nos olvidemos del llamado al 911 que después ella misma desestimó y una denuncia que no terminó de realizar y que quedó, no sé, en el olvido. Ese llamado fue a los cinco días del herido mamá. A los cinco días. Esto es actual, sí. Y ahora Vicky... Porque ese chat, este chat, lo que dice ese chat, no te describe una mujer que terminó una relación. No. Te describe una mujer que dijo la puerta abierta. Es que, ¿sabes qué, Gaby? No la terminó la relación. No la terminó. Este chat no es de una persona terminada. No la terminó la relación. No es de algo que está pasando, pero a ningún momento dice, bueno, se terminó. Claro. No, 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 no. La relación va a seguir. Seguimos en los cinco líos del hierro. Nos vamos a otro puesto. Es viernes. ¿Con qué lugar vamos, Barbie? Con el puesto número cuatro. Dale, vamos, puesto número cuatro. Acá lo tenemos. Sergio Dennis sigue sin despertar, pero la esperanza no se pierde. Hablamos con el hermano de Sergio Dennis, pero lo que primero tenemos, Ger, es esta especie de premonición en Tucumán. Hace un poquito más de cuatro meses y antes del accidente, Sergio Dennis se dirigía a su público de esta manera. Prestá atención al mensaje que hoy cobra mucha importancia. Dale. Una frase de Bertolt Brecht, el pensador alemán, que tiene que ver con la gente de la salud, tiene que ver con quienes están cerca de Dios, con quienes nos salvan la vida en momentos determinados. Los médicos, las mucasmas, las asistentes, las enfermeras. Y él decía que hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan meses y son mejores todavía, y hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Ustedes son los imprescindibles. Ahí está, es muy fuerte hoy el mensaje de Sergio Dennis, ¿no, Gaby? No sé cómo... Y él está vivo en parte por los imprescindibles, que luchan todos los días por mantenerlo vivo. Hablamos con Nora, su hermana está muy angustiada, y también hablamos con el hermano, que es su representante también. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Queríamos saber cómo estaba Sergio. Carlos dice, hola, sigue igual, físicamente normal, y muy bien, cuidado por la gente de Alcla, dice, pero lamentablemente inconsciente. Seguimos esperando su recuperación. Físicamente, su estructura física está bien, pero el cerebro, claro, no responde. Pero, ¿qué pasó? También habló quien fuera, o dice ser la pareja, de Sergio Dennis en el último tiempo. Verónica Monti dice, Van a ser cuatro meses, días hace esta declaración, de lo de Sergio Dennis, cuatro meses y medio. Nunca despertó, y él ya entró en un estado vegetativo. Ella manifiesta eso. La verdad es que, no sé, es odioso. Solamente respira por sus propios medios. Está 100% ausente y no siente absolutamente nada. Es dolorosa la situación y es doloroso no haberlo podido ver. Más doloroso, creo, debe ser para los hijos, escuchar a esta mujer. Ver qué vocifera ser la última pareja y además se encargó de contar intimidades que no vienen al caso. Qué manera de hablar al pedo. Cállese la boca, señora García, y no sea tan irrespetuosa en un momento tan, tan, tan delicado de salud. Lo mejor para Sergio Dennis. Hay cadenas de oración. Vamos. Y vamos, Sergio querido. Cambiamos de lugar, nos vamos a otro puesto. En esta tarde de viernes, ¿llueve o no llueve? Barbie, no, ahora no llueve. Puesto número tres. No sabemos si llueve. Dale, a ver, las confesiones de Laurita Fernández. La causante de esto es la señora Tatiana de las Mercedes. Para variar. Shapiro. Para variar. Para variar, sí. Mirá, es así. Vamos a darle play porque Laurita empieza a confesar cosas a partir de su celular y de preguntas que le llegan por WhatsApp. Tiene que ver, Tatiana, con esta sección que ella hace en Infobae. Buenísima la sección. Y ahí viene. Dale, vamos. Dice, ¿cómo es tu vínculo con el celular? Le preguntan. Ay, es una cosa que no lo puedo evitar. Perfecto, vamos a la próxima pregunta. Si te olvidás, vamos a darle play. Dice, si te olvidás, el celular, ¿volvés a buscarlo? ¿Qué responde Laurita? Ahí viene. Sí, 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 vuelvo a buscarlo. Me encantaría decir que no, pero sí. Vamos a la próxima pregunta. A ver, ¿qué le preguntamos vía chat? ¿Dónde duerme el celular? ¿Qué responde Laura Fernández, Tatiana? A ver, play. Duerme en la mesa de luz, cargándose. Tengo cargador en la cartera, tengo cargador en el teatro, tengo cargador, sí, por lo que en el auto. Bueno, y así siguen las preguntas. Una más, dale, ¿revisaste el celular alguna vez? Sí, no se complica. Ahí está. ¿Y Laurita qué dice? He revisado, sí. Bueno, bárbaro. Está buenísima esta sección, Tati. Me encanta, me encanta. Está divina. Se viene la de Maju, ¿eh? Se viene la de Maju. Se viene la de Maju. Sí, a mí ya me increpó también que viene la mía y van a estar todos ahí. Está buenísimo porque es una entrevista distinta y muy buena la idea, ¿eh? Me encantó. Vamos a seguir. La Majuena contó que revisó celulares y que encontró lo que no tenía que encontrar. Dale, perfecto. Cambiamos de lugar, nos vamos a otro puesto. ¿Cuál viene ahora, Barbie? El puesto número dos. Vamos al puesto número dos. Dale, ahí estamos. A ver. Mario Teruel rompió el silencio sobre las plantas de marihuana en su casa. Vamos a ver lo que dijo. Tenemos las placas porque ustedes saben que a raíz de la denuncia de violencia por parte de uno de sus hijos, le allanaron el domicilio. Eran siete plantas de marihuana, dice, para consumo personal, incluso para utilizar en medicina para mi salud. Ya declaré y aclaré todo. Quiero volver a cantar rápido. El mismo fue el que se corrió del grupo y el que dijo me alejo para no entorpecer las presentaciones. Bueno, lo que no es la violencia, era denuncia de abuso de menores. Denuncia de abuso de menores. Exactamente. Que ahora cambió la carátula. Sí, pero esto no tiene nada que ver con lo otro. Son dos cosas completamente diferentes. Cambió la carátula. Decime qué tenemos. Y vamos con eso, dale. A ver. Caso Teruel. Hay un tercer imputado por el abuso sexual y cambiaron la calificación del hecho. Hablamos nosotros con Quique Teruel. Tenemos un chat con Quique Teruel, que es el hermano de Mario y que se estaba enterando de esto por nosotros. Dice a Maru. Le dice, Maru, sé lo mismo que salió en los medios. Nos estamos enterando por ustedes. Están bien, saliendo de a poco. Yo lo siento un poquito mejor a Mario, claramente. Está saliendo de esta situación. No tengo ni idea. La familia está unida y sanando. ¿Qué es lo que se puede? Tenemos el audio para compartir en este momento. Dale. No tengo ni idea, mira. Me acabo de despertar y, bueno, mi voz no es la mejor hasta esta hora. Pero, bueno, te quería decir eso. No tenía ni idea. Ahora ya hablaré más tarde con mi hermano o con alguno. Pero no tenía ni idea de qué pasó eso. Vamos a ir al próximo puesto de los cinco líos de Lío. Dale, nos metemos en el primer lugar. Vamos, Barbie, querida. Puesto número uno. Y es este que tenemos acá. A ver, Susana Jiménez. Chispas entre Susana y su equipo. Todo esto se originó a raíz de una situación que ocurrió en el último programa, en el último minuto del programa. ¿Qué pasó? ¿Tengo un llamado? Sí. Hola. ¿Por acá? ¿Está por acá o por...? ¿Hola? ¿Hola? Hola, Susana. ¡Hola, pumita! ¡Hola! Te estoy llamando porque quiero ganar. Esperen, por favor, que no lo oigo. Chicos, paren, paren. Paren. Bueno, Susana, la verdad es que se molestó mucho porque no entendía esas situaciones de qué pasaba con el teléfono. No, pero en realidad después tuvo que hacer un llamado telefónico y no le funcionaba el teléfono. Intenta una, dos, tres veces y no le sale eso. Y se puso de muy mal humor. Sé que hubo una reunión donde Susana pidió un poco más de atención. Pero bueno, son cosas que pasan en un programa como en este, en vivo. Cosas que te pasan y te sorprenden. Imagínate si le pasa a Susana. Exacto. Ahí está. Bueno, un beso grande a Susana que la tiene a Vicky y a la hermana este domingo. ¿Este domingo? Sí. ¡Bonus Track! Dale, dale. Nosotros la tuvimos antes. Nosotros la tuvimos antes. Dale. Vamos a ver lo que pasa en el bonus track. Ustedes saben que en este programa se presentó un tema de la paternidad que reclamaba una chica llamada Patricia con respecto a Gerardo Romano. No se hizo el ADN y Gerardo Romano no es el padre de Patricia. Vamos a ver el ADN. Lo tenés el resultado donde dice que es negativo. Hablé esta mañana con Gerardo Romano. Yo dije cuando pasó esto, Maju, desde el primer momento dijimos en este programa, yo me hago cargo porque lo dije, Gerardo no va a tener ningún problema. De hecho nunca lo tuvo. En prestarse ante la justicia. Hablamos con él, vino al programa. Vino al programa. Patricia insistía que le habían contado esa historia. A raíz de una denuncia que había presentado Patricia también. A raíz de eso nos comunicamos con Patricia y con Gerardo. Y se inició la investigación siempre con muchísimo respeto. Gerardo siempre a derecho. Y siempre Gerardo a disposición. Digo, lamentablemente para Patricia no es Gerardo porque tiene que seguir buscando a su papá. Y Gerardo por lo menos sabe que no es el padre de Patricia todo este tiempo que llevó de tramiterío y demás. Bueno, así es la justicia. Y también gracias a Gerardo que él vino sin ningún problema. Se hizo los análisis y dio que no era su papá. Ahí está. Habrá que seguir buscando para que Patricia sepa de dónde viene. Un beso a Gerardo que hoy hablamos bastante. Muchas gracias. Gracias a él también hizo una exposición que la ha subido a las redes y lo han colgado también.